Ay mi vida mía, dime mujer porque tú, ay porque tú, pasas la vida llorando, ay llorando. No me la paso pensando, no me la paso pensando, tan solo estás joven tú, no me dejes solo, ni me dejes pa' acá. No me dejes solo, ni me dejes pa' acá, me quiero solito, me voy a poder llorar. Ay, 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 no me dejes solo, mi ven es pa' acá, me dejes solo, ni me dejes pa' acá, me quiero solito, me voy a poder llorar. Ay mi hija, mujer que te digo a ti, mujer que te digo a ti, que eso yo me lo te quiero Ay de qué quiero pero a ti no yo te quedé como este de los te quiero Ay de qué quiero pero a ti no yo te quedé pero yo siempre te quiero No me dejes solo, no me dejes pa' acá, no me dejes solo, no me dejes pa' acá Me quedo solito, me voy a poner a llorar Ay de qué quiero pero a ti no me dejes solo, no me dejes pa' acá No me dejes solo, no me dejes pa' acá Me quedo solito, me voy a poner a llorar Viene la mía, no me olvides ni un momento, no me olvides ni un momento Porque te llevo en el alma, en el alma, en el alma te llevo siempre por dentro Porque te llevo en el alma, en el alma te llevo siempre por dentro No me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes pa' acá No me dejes solo, no me dejes pa' acá Me quedo solito, me voy a poner a llorar Viene la mía, no me dejes solo, no me dejes pa' acá Me quedo solito, me voy a poner a llorar Viene la mía, me coloce en un joroco Me coloce en un joroco No me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes pa' acá No me dejes solo, no me dejes pa' acá Me quedo solito, me voy a poner a llorar Viene la mía, no sabes cuándo te quiero No sabes cuándo te quiero El día que tú te mueras Que tú te mueras y el día que tú te mueras Y ese día muero yo Ese día muero yo Porque ya se me acabó Que todita mía, no me dejes solo, no me dejes pa' acá No me dejes pa' acá Me quedo solito, me voy a poner a llorar Viene la mía, no me dejes solo, no me dejes pa' acá No me dejes solo, no me dejes pa' acá Me quedo solito, me voy a poner a llorar Seguro que sí Seguro que sí Me quedo solito, me voy a poner a llorar Entonces fue cadaously voy a poner la que tú te mueras Sona